¿Qué tal? Soy Eugenio Gobea, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. Muchos me preguntan si esta alianza legislativa para bloquear precisamente la reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador en materia de energía eléctrica, pues significaría precisamente un acuerdo de mediano plazo, incluso de carácter electoral con la oposición a Morena. Y no, debo de decirlo con toda claridad, este es un asunto de coyuntura que se presentó y en donde los partidos de oposición, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, pues alcanzamos los votos necesarios para bloquear esta intentona de llevarnos al precipicio de parte de Andrés Manuel López Obrador. Solamente dos cosas. Se estima que la afectación a la economía nacional iba a ser alrededor de 38 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay firmados convenios con empresas nacionales y extranjeras que están produciendo energía, la suben a la red de conducción de Comisión Federal de Electricidad, la bajan a sus empresas, esto les genera competitividad y bueno, a través de un marco legal vigente en ese momento que Andrés Manuel López Obrador quería cancelar. Y evidentemente, pues cuando se cancela un contrato, pues alguien tiene que pagar los daños y perjuicios. Y en este caso hay dos vías, una a través de los paneles internacionales en donde las empresas van y se querellan precisamente contra esta situación. Pero otra también tiene que ver con los estados afectados, con los países afectados que pueden incrementar aranceles. Por ejemplo, en nuestro país, si Estados Unidos se ve afectado ese gobierno, pues puede incrementar los aranceles al aguacate, puede incrementar los aranceles a la producción de automóviles. Somos el segundo país productor de automóviles en el mundo. Entonces, afortunadamente lo logramos, pero ahora bueno, pues hay una campaña de linchamiento de Andrés Manuel López Obrador desde el poder, a través de sus huestes con Morena, contra todos los legisladores, acusándolos de traidores a la patria y de no sé tantas patrañas. Lo que quiero significar es que afortunadamente lo logramos. ¿Quién sabe qué vaya a pasar el día de mañana? Porque Andrés Manuel es muy rencoroso y muy vengativo. Y bueno, pues, si vienen apagones, el día va a querer acusar a la oposición de que somos los responsables en este sentido, de que el desabasto de energía eléctrica, cosa que es absolutamente ridícula. Solamente por hablar de una pésima administración, Pemex nos ha costado a la fecha 400 mil millones de pesos en pérdidas. Los bonos de Pemex son bonos chatarra, valen menos que un rollo de papel sanitario y en las mismas condiciones está la Comisión Federal de Electricidad que produce energía eléctrica, pero cara y sucia. Por eso nosotros en Movimiento Ciudadano estamos apostando a las energías limpias. ¡Gracias! ¡Gracias!